Buenos días a todos, gracias por estar aquí en la segunda sesión de este año. Hoy tengo el gusto de presentar a un buen amigo, el Dr. Salvador Bielpando, que es gastroenterólogo pediatra y además jefe del servicio de gastroenterología pediátrica del Hospital Infantil Federico Gómez de la Ciudad de México. Y hoy él nos va a hacer favor de platicarnos de un tema que combina los mundos de la gastroenterología y la pediatría y que es un tema muy en boga y de mucha importancia para nosotros los pediatras porque es algo que sobre todo en la actualidad las mamás están preocupadas de que nosotros les demos una buena información acerca de cómo debemos iniciar la alimentación complementaria. Y él nos va a presentar las nuevas guías de cómo hacer esto. Muchas gracias por estar aquí, Salvador, y te escuchamos. Sergio, buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy de verdad muy contento, además de poder hacer uso de esta tecnología desde la incomodidad de mi oficina, pero con el gusto de recibirlos por acá, estar simultáneamente ahí. Ya vi que está también gente de Oaxaca, Tlaxcala, Ciudad de México. Y pues bueno, lo que platicaba Sergio, pues esta parte de que nos encanta nosotros los gastroenterólogos, hablar de la alimentación complementaria como una parte esencial de nuestro quehacer diario y que creo que es una de las pocas oportunidades donde no solo los pediatras podemos hacer una diferencia. En el sentido de que, pues, no toda nuestra actividad va a hacer una diferencia, pero creo que en estas dos cuestiones, sí, la alimentación, en los primeros dos años de la vida y la vacunación definitivamente hace nuestra experiencia como pediatras una oportunidad muy, muy grande que pocas especialidades médicas tienen. Y le pusimos así, Sergio, este título atractivo de alimentación complementaria, nuevas guías. Y sí voy a mencionar algunas de las nuevas guías, pero me interesa que veamos un poquito la condición actual del país. En México tenemos ya investigación y datos suficientes, cada vez tenemos mejores datos acerca de cómo es la condición nutricional de nuestro país. Y sé que muchos de los pediatras que llevan pediatría, estudiaban pediatría en los años, los 10, 12, 15 últimos años, tienen una noción completamente diferente a la que tenemos nosotros, los que estudiamos, pues, el siglo pasado, ¿no? En los 80s y los 90s. Pero que al final de cuentas, pues, es parte de donde tenemos que seguir creciendo y avanzando. Y voy a empezar por hacerles una pregunta abierta y que creo que eso está un poco más complicado acá de ver todas las manos levantadas, porque lo podemos hacer más fácilmente. Ya no me acordaba que aquí Zoom no tiene puesto para levantar la manita. ¿A qué edad recomienda iniciar carne y cereal? Les voy a dar tres opciones. ¿De los 6 a los 8 meses? De los 8 a los 12 meses. Después de los 12 meses. Después de los 18 meses. Levanten la mano ahí en el seminario y los puedo ver. ¿De 6 a 8? ¿De 6 a 8 meses? Levanten su manita. 6 a 8. Ok. ¿De 8 a 12? ¿Alguien opina 8 a 12? ¿No? ¿De 12 a 18? Después de los 18 meses. Ahí en el seminario ya no hay gente que opine en esa edad. ¿A qué edad recomienda iniciar alimentos de riesgo, los que llevamos potencialmente alergénicos? ¿De los 6 a los 8 meses? Levanten la mano. Bueno, de los 8 a los 12 meses. Estamos hablando de huevo, pescado, mariscos. Después de los 12 meses. Después de los 18 meses. ¿Alguien recomienda huevo, pescado, mariscos? ¿No? Ok. Y los remito a nuestra primera norma mexicana del siglo XXI que apareció en 2005. Y que se refiere a esta cifra, ¿no? ¿A qué edad de mantener la lactancia materna exclusiva? De 0 a los 4 o 6 meses o de 17 a 26 semanas. Aunque no quedaba muy claro. Y las verduras y frutas, iniciarlas de los 4 o 6 meses. Y muy así como muy tajante, muy determinante. Cereales a los 5 meses. Lácteo, huevo y pescado. De 8 a 12 meses. ¿Sí? Y leguminosas y carnes de 6 a 7 meses. Fíjense cómo... Pues parecía, ¿no? Que estaba como muy organizada. Y esa fue la forma realmente en la que nos enseñaron en la... Este... Les digo, en el siglo pasado. Aprender a hacer la alimentación complementaria. Que ahí, como vieron, se llamaba todavía ablactación. Ya para esta norma oficial del 2012. Fíjense lo que encontramos. 0 a 6 meses. Lactancia materna exclusiva. Frecuencia libre de manda. Consistencia líquida. Y ya de 6 a 7 meses aparecen en este orden. Carne. Junto con verduras y frutas. Que a lo mejor hasta quedan un poquito relegadas. Cereales. Arroz, maíz, trigo, avena, etc. Centeno, amaranto. Todo, ¿no? Cereales infantiles, precocidos y adicionados. De 6 a 7 meses. Luego de los 7 a los 8, ya las leguminosas. Y huevo nuevamente aparece, fíjense, 8 a 12 meses. No me dejarán mentir que muchos pediatras siguen recomendando huevo. Hasta los 12 o 18 o 24 meses. Y ya estaba en nuestra norma desde los 8 meses. Igual que los pescados. Y las cítricas, los frutos cítricos, después de los 12 meses. Interesantísimo, ¿no? Y aquí hay esta parte de incorporar a los niños a la dieta familiar. Pero yo siempre hago la alusión de cuando nos tardamos tanto en introducir todos estos alimentos. Llegar a la dieta familiar puede tomar hasta 2 años, ¿no? Y esto es uno de los efectos que siempre los pediatras aludimos. ¿Cuándo desaparece el reflejo de extrusión o de protrusión? Normalmente, entre el cuarto y el sexto mes es cuando está desapareciendo ese reflejo. Podemos tener una sedestación adecuada y no tenemos mayor complicación en empezar la alimentación complementaria. Entonces, esto es lo que usamos siempre como parámetro. Y creo que eso va a venir bonito para la discusión al final de las consideraciones especiales. Hoy en día que tenemos hasta 10% de nuestra población infantil con prematuras, ¿a qué edad empezamos a limitar al prematuro? ¿En su edad corregida? ¿En su edad cronológica? ¿Qué limitaciones podríamos tener? Y les presento algunos datos. Esto lo publicamos en el 2015, que era el análisis de la información que habíamos obtenido desde el Sanud 2012 acerca de cómo son los patrones de alimentación de los niños mexicanos y que en algún momento pudieran estarse relacionando con nuestro problema de sobrepeso-obesidad y a lo mejor hasta también con nuestro problema de anemia por deficiencia de hierro. Estas dos otras publicaciones salieron de ese mismo paquete de información y hay otras dos que no les presento acá, pero que tienen que ver con el análisis uno de los horarios de tiempos de alimentación fuera de desayuno, comida y cena, el snacking que le llaman los americanos y el análisis de micronutrientos. Bien interesante cómo, independientemente de cómo comamos, el consumo de nutrientes acaba siendo de una forma probablemente diferente a lo que esperábamos por el tipo de alimentos. Y esto es la forma en la que hicimos el análisis. Quiero remitirlos a este dato de que, en esta encuesta que fue entre octubre del 2012 y mayo del 2012, entrevistaron 50.000 hogares que representan 2.057 niños desde recién nacidos hasta los 4 años. O sea, sí habían muchos, eran de 50.000 hogares. 10.343 encuestados reportaron consumos y bebidas con la técnica de recordatorio de 24 horas y se pudieron hacer 8 grupos de análisis por edad para ver cómo los encontramos. Estos son los datos más relevantes y voy a hablar de cada uno de ellos. No sin antes referirme a nuestros nuevos datos de En Sanud 2018 en la columna de su extrema derecha, en la que podrán observar cómo todos los datos de obesidad en la población tienen cambios. Del 9.7 de los niños y menores de 5 años del 2012, bajamos a 8.3. Creo que este es un dato súper relevante. Y en los niños de 5 a 11 años, de 37 prácticamente a 35.6, es casi 1.5%, en realidad es 1.3%, 1.3% de descenso, pero hay descenso. Muy poco halagador, no es significativo estadísticamente, este sí es significativo estadísticamente. Pero fíjense, estos chavos, los adolescentes, han persistido subiendo desde el 99, 28.5, 33.2, 34.2, hasta 38.4. Y aquí yo les hago esta pregunta, fíjense cómo veníamos de 8.5. En el 2006, los menores de 5 años, sobrepeso y obesidad, subimos a 9.7 en el 2012 y bajamos a 8.3. ¿Dónde creen que pudo haber estado una diferencia sustancial para disminuir esta tasa, esta prevalencia de sobrepeso y obesidad en los menores de 5 años? Se las voy a enseñar en un minutito. Primero quiero recordarles también estos datos de cómo tenemos esto a nivel nacional. Y siempre excuso decirme que yo sé que en Monterrey en particular, la población es muy sana, mucho consumo de hierro M, se hace la carnita asada y eso hace la diferencia. Y fíjense cómo de 55% en 1999 baja hasta 38.3% en 2012. Estos datos todavía no tengo de 2018. Pero esta incorporación de hierro, esta mejoría de anemia por deficiencia de hierro en los niños de 12 a 23 meses de edad, no es nada halagadora, ¿no? De 55% de la población bajar a 38.3%, esto sigue siendo un número muy catastrófico y de manera muy natural conforme van introduciéndose a otros alimentos, que esa es la cuestión en la que siempre recibimos la crítica a los pediatras, de que nos tardamos demasiado en incorporar alimentos suficientemente ricos en hierro, que hasta los 3 años, más o menos estamos en 17, y a los 4 o 5 años, en 13% de anemia por deficiencia de hierro. No es deficiencia de hierro solamente, es anemia por deficiencia de hierro. Y fíjense en estos puntos que son muy interesantes, son también de 2012, lo que publicamos en Biomedicentral en 2015, como los niños, ¿sí? Consumen más calorías desde los 6 a los 11 meses, 40 kilocalorías promedio diarias, por arriba de su recomendación, de su requerimiento estimado diario, de energía. Para los 2 años, están consumiendo más de 240 kilocalorías por día, ¿sí? Si se fijan aquí, mantenemos antes de los 5 años, estas calorías más o menos en el rango normal, en el rango de lo requerido. O sea, el promedio está dentro del rango de lo requerido. Y la cuestión es interesante en este sentido. Ustedes se acuerdan que en 2012 teníamos una tasa de lactancia materna exclusiva a 6 meses de 14.4%. Pero en esta parte del recordatorio de 24 horas, en respuesta a la pregunta de cuántos meses amamantaste a tu hijo, las mamás, 66% de las mamás nos respondían que hasta los 6 meses. Sí, en efecto, amamantadas a los 6 meses, pero no de forma exclusiva. ¿Qué quiere decir? Que aquí había un hueco grande entre el 14.4% y el 66%, prácticamente el 50% de los bebés menores de 6 meses que estaban recibiendo, además de leche materna, otra bebida, otro líquido, otro alimento antes de los 6 meses, si no es que estaban alimentando ya. ya con alimentos. Y estos son los datos en salud de ahora, de 2018. Salió la información apenas el 12 de diciembre se le publicaba y los llevó a esto. Fíjense, ese dato de 14.4%, ¿sí? Se incrementa en 2018 hasta 28.6%. O sea, se duplica prácticamente la lactancia materna exclusiva en niños menores de 6 meses. Y mi gran cuestionamiento o mi gran apuesta, mi gran hipótesis es que esto tiene que ver con la reducción de sobrepeso o obesidad en esos primeros, en el grupo de los niños menores de 5 años. ¿De acuerdo? Yo creo que ahí es donde estamos haciendo el efecto y en efecto, esta parte que les decía yo al principio donde tenemos la ventana de oportunidad nosotros los pediatras de hacer una diferencia en la salud poblacional de nuestra población, de nuestros niños, es, uno, cuando tenemos una introducción adecuada de alimentos en los primeros dos años de la vida y que pueden, en efecto, reducir la prevalencia de sobrepeso o obesidad. ¿Se acuerdan que les dije que estábamos comiendo antes de los 6 meses hasta 40 kilocalorías más después de los 6 y los 11 meses? Y la pregunta es, si no están tomando leche materna, ¿qué están tomando los niños? Aquí ustedes encontrarán este dato, ¿no? Que estos son más o menos, esta gráfica de 6 a 11 meses corresponde a leche materna que está más o menos en 45, 48% para este estudio que hicimos de salud. Pero ya están apareciendo cosas importantes como fórmula infantil, leche de vaca. Leche de vaca está en un 30% y sabemos que antes de los 12 meses no es una bebida que debamos recomendar por todos los efectos que se asocia no tener una buena fortificación en estas bebidas de hierro, de zinc y si en efecto la alta carga cósmula asociada a sangrado digestivo que puede complicar más todavía las anemias por eficiencia de hierro. Y fíjense cómo también aparece entre los 4 y 5 meses ya la leche entera de vaca. Y esto es bien interesante porque después la leche entera de vaca sube pero ya no pasa de 58, 60% a los 3, 4 años. De modo que al no subir el calcio en México prácticamente nunca ha sido un problema porque tenemos un buen consumo de calcio a través de muchas fuentes principalmente nuestra valiosa tortilla pero también otros lácteos y no son lácteos suficientes para dar la cantidad de vitamina D que requerimos de todos los días que es esta cantidad de 10 microgramos por día apenas entre los 2 y 23 meses llegamos a 5.8 microgramos por día y para los 24, 47 meses o sea de los 2 a los 4 años solamente 5.4 microgramos por día o sea no llegamos a esta recomendación en promedio en nuestra población. Ahora cuando lo vemos por condición socioeconómica siempre pensamos o en los países desarrollados siempre se asocia directamente estatus lactancia materna se asocia directamente a escolaridad materna y alto nivel socioeconómico y en México lo vemos exactamente al revés lactancia materna vemos como baja en el estrato socioeconómico este más bajo es donde está más alto y disminuye de 60 hasta 36% en el estrato socioeconómico más alto y de que aparece pues aparece leche de vaca y aparece una buena cantidad de fórmulas que nos traduce esto que si hay un poco de dinero la imagen que tenemos o que se tiene de la leche materna es que es un alimento que no es suficientemente valioso como una fórmula o como una leche de vaca entonces creo que ese es un punto muy importante que nosotros como piedras podemos hacer una diferencia están viendo ahí leche de vaca ahora de dónde vamos a sacar el hierro cuando hablamos de consumo de cereal infantil fortificado vean estos números aparece anormalmente en en este en todos los grupos de edad sobre el 3% antes de los 6 6 meses pero entre los 6 y los 11 meses solamente el 9% de los niños consumen consumen cereales fortificados con hierro y después de los 12 meses prácticamente desaparece ¿no? solamente un 3% ¿qué otra fuente de hierro tenemos? carnes tanto carne para bebé diseñada para bebé como carne normal solamente vamos a tener estos números fíjense entre los 6 y los 8 meses que esta es la parte que culturalmente aunque está en nuestra norma oficial mexicana no lo estamos recomendando 7% solamente de los niños consumen carne es una excelente fuente de hierro que podemos administrar a los niños y se incrementa hasta 20% entre los 9 y los 11 meses y hasta 25% entre el año y los 2 años o sea todavía tenemos pocas fuentes de hierro por eso solamente el 61% de los niños o más bien el 61% de los niños está por debajo de la recomendación diaria de hierro y el promedio nacional es que no llegamos al requerimiento diario que es 6.9 miligramos por día nos quedamos en 6.7 y peor aún cuando pensamos que la mediana o sea más del 50% de los niños está tomando menos de 3.4 miligramos por día de hierro esto nos nos explica con cierta claridad por qué estamos llegando con 38.3% de anemia por deficiencia de hierro a los 12 entre los 12 y los 24 meses es un punto muy rico ahora dijimos que comemos 40 kilocalorías más y ya llegando a los 12 años hasta 240 kilocalorías más no están tomando seno materno no están tomando cereales no están tomando carne bueno a lo mejor lo que nosotros prescribimos los cereales prescribimos es que son verduras y frutas ellos si lo están consumiendo pues no tampoco lo que encontramos en nuestro análisis FITS es que solamente el 18 más o menos el 20% de los niños en recordatorio de 24 horas consumieron vegetales o sea 80% de los niños no consumen vegetales y 50% de los niños consumían frutas o sea 50% no consumían frutas si no están consumiendo verduras frutas cereales carnes verduras que están consumiendo por supuesto lo que ustedes están pensando en su mente 62% entre los 6 y los 11 meses están tomando cualquier dulce y cualquier dulce no es un caramelo no es una tuchipoc no es una gloria de linares es esto fíjense bien bebidas azucaradas 21% de las bebidas azucaradas están apareciendo entre los 6 8 meses y rapidísimamente crece hasta 80% a los 2 años fíjense cómo se consumen estas bebidas azucaradas rápidamente ahora de las bebidas azucaradas ¿qué son las bebidas azucaradas en los niños mexicanos? podremos pensar que a lo mejor es un juguito salubre o algo por el estilo pues no se trata muy importantemente de bebidas carbonatadas y ustedes saben de qué estamos hablando pues son coca-colas coca-colas que están entrando en el biberón desde los 6 a los 11 meses y que sube prácticamente a 40% para los 3 años o sea están en esas proporciones tan altas ahora hay otros que son las aguas frescas atoles licuados yaculs etcétera que pareciera que también son bastante inocuas pero hacen este número también de 80% de bebidas que contienen azúcares azúcares refinadas importantemente en este grupo de edad estos son los datos de 2018 consumo de alimentos no recomendados fíjense como de verdad no nos mentían ¿no? si en efecto el consumo de bebidas no lácteas endulzadas azucaradas son 88% prácticamente ¿ok? ya para 2018 en todos los grupos de edad todos los grupos botanas dulces y postres pues sí 63% pero creo que aquí es donde está nuestro nuestro enfoque y más para nosotros como pediatras que tenemos que observar estas características de los alimentos no recomendables para esta edad ¿no? ahora sí ahí les va después de apenas 27 minutos voy a entrar en materia de las guías y voy a empezar con la guía que es probablemente la más reconocida internacionalmente no la primera la primera la hicimos bueno de estas últimas etapas nosotros se hizo nuestra publicación en octubre de 2016 y esta salió en enero de 2017 yo siempre digo que los europeos tienen ese mal hábito de copiarnos y este es un posicionamiento de la de nuestra sociedad europea de gastroenterología y nutrición y patología pediátrica ¿no? y les hago algunos puntos algunos bullets nada más de lo que se puede estar mencionando novedoso o diferente ¿no? y creo que aquí lo más novedoso bueno es esta parte de las definiciones ¿no? alimentación complementaria a diferencia de la palabra ablactación lo que tenemos que definir muy claramente como todo alimento sólido o bebida diferente al hecho humano fórmula ya o sea aquí ya está incluyendo agua fíjense interesante y que cuando cuando es el tiempo de acuerdo de alimentación complementaria ellos proponen 4 a 6 meses y ese es un parámetro diferente que ahorita vamos a analizar para la población mexicana porque es una recomendación después de los 6 meses y los requerimientos incrementados de energía y hierro en algunos niños que son alimentados muy importantemente con lactancia materna exclusiva esto también hacemos la mención en el consenso mexicano pero la cuestión es que ellos sí tienen muchos niños que están tomando mucha cantidad de lactancia materna exclusiva por eso pudiera ser esta situación de que tienen manios y quieren enfocarse en energía y hierro a los que están primordialmente con lactancia materna y este punto de no retrasar más allá de los 6 meses también es una noción bastante novedosa porque en los posicionamientos anteriores de este y de otras organizaciones hablaban de que habría que no retrasarlo después de los 7 y medio 8 en las 28 semanas ¿no? entonces ese es el punto este diferente ahora el contenido de la dieta ya van a un punto a una observación mucho más holística en la que hay que respetar obviamente con toda la cuestión de migración que hay en Europa la globalización considerar las tradiciones y hábitos poblacionales para poder mantener variedad de sabores texturas e incluso como muchas culturas lo hacen mantener alimentos de sabores amargos ¿no? como son los vegetales que muchas veces les sacamos la vuelta inclusive nuestros ancestros españoles también les sacaron un poco la vuelta a las verduras por estas situaciones que son muy amables ¿no? y no recomiendan alimentación complementaria diferenciada para alimentados con fórmula versus los que son alimentados con leche humana y si tienen la lactancia humana junto siempre junto con la lactancia con la alimentación complementaria o sea alimentación complementaria complementa la lactancia materna no es que ya llegó al límite de los 6 meses se suspende la lactancia humana ¿por qué? porque ya no sirve para nada porque es agua de calcetín porque ya pierde todas sus propiedades es muy importante mantener este nivel que conocemos bajo de las proteínas de la leche humana para que la complementariedad de los alimentos complementarios de los otros alimentos que son incluyen hierro incluyen zinc que incluyen fibra que no contiene la leche humana puedan dar un mejor desarrollo y crecimiento de las características óptimas no las características máximas como pensábamos en el siglo pasado que debíamos crecer la leche entera de vaca insisten ellos no debe ser usada antes de los 12 meses si puede ser utilizada para preparar en pequeñas cantidades para preparar alimentos considerando la leche de vaca como un alimento más que puede estar teniendo una buena concentración de proteínas a la mejor el mismo sabor de las grasas de la vaca etc y los alimentos alergénicos pueden introducirse desde las 17 semanas que es muy interesante por el famoso lip study que este que ha sido un diferenciador muy importante entre en el que los chicos se exponían de manera decidida o sea frontal inclusive los niños que tenían riesgo de alergia a mantequilla de maní desde los 4 hasta los 11 meses o sea no se retrasaba de ninguna manera y este y con esto encontraron que no es solo no incrementaba el riesgo de alergia sino que inclusive reducía esta exposición temprana a la tolerancia inmunológica el riesgo de desarrollar alergia principalmente al cacahuate y el gluten introducirlo entre los 4 y no pasarse de los 12 meses evitando ingestas masivas que eso es una de las cosas que si de pronto nos puede pasar el alto contenido en hierro carne fórmulas y cereales este debemos de pensarlo siempre de acuerdo a la posición cultural que es lo que estamos este te recomendando no adicionar azúcar sal ni dar bebidas azucaradas y esto es bien interesante porque no son tan estrictos en esto de la sal y solo lo mencionan así como muy superficialmente y las dietas vegetarianas o veganas antes de los 12 meses ellos hacen esta referencia porque después de los 12 meses este ya que no tenemos lactancia materna exclusiva este no no pareciera que hubiera mayor mayor problema por las dietas veganas consistencia textura apropiada para la etapa de los individuos de acuerdo a su estado de desarrollo y luego esto de desincentivar el uso prolongado de papillas más allá de los 12 meses ellos insisten de tenerlos martajados desde los 8 a 12 meses y desde los 12 meses ser muy estrictos en usar vaso entrenador y no botellas o sea esto es bien interesante porque en México tenemos estadísticas son de 2012 también pero que más o menos 50% de los niños mexicanos siguen tomando biberones a los 24 meses y esto lo vemos es la realidad perdón de nuestros consultores lo vemos una gran cantidad de niños que llegan a los 4 5 6 años con su biberón muy orgullosos a la consulta todavía alentar la búsqueda las señales de apetito y saciedad para esta parte que llamamos modernamente la alimentación responsiva podemos identificar el bebé no está dando señales nosotros respondemos nosotros damos señales al bebé y él nos puede responder si estamos con apetito si estamos con saciedad y evitar con esto castigos y recompensas seguimos con con S.P.A. en 2017 todavía y hablamos de que los niños con ay no se va al revés ya vamos para acá ahora ¿cuál es el posicionamiento de la Academia Americana de Pediatría de nuestros vecinos? bien interesante porque han sido bastante timoratos por decirlo menos en los últimos este 40 años no ha habido variaciones significativas y ellos siguen recomendando iniciar la alimentación de los 4 o 6 meses como terminamos nosotros en el 2005 y mantener la alimentación al ser materno todo este tiempo prolongar la lactancia materna hasta los 12 meses o la fórmula infantil hasta los 12 meses hacen este señalamiento que nos muy cercano a lo que nos recomienda la Organización Mundial de las Salud que nos dice que prolongamos al menos hasta los 24 meses y esto ya saben que les tienen mucho miedo las aspiraciones no dar alimentos pequeños y duros entre los 2 hasta después de los 2 o 3 años este usar siempre un nuevo alimento de usar un ingrediente a la vez por varios días y dar jugos no más de 8 onzas ellos mantienen todavía en este 2000 las 8 onzas de jugo al día este y aquí hay estas recomendaciones que van más dirigidas para papás que otra cosa ¿no? uno social de familias o sea esta es como esta referencia inician a los 3 o 4 meses como como una noción o como una sensación que igual las abuelitas mexicanas también hacen mucho de como tiene coliquito es que ya está demandando alimento dale alimento ¿no? o este las evacuaciones se tornaron verdes ya dan alimento y esa es como una noción muy empírica este también ellos analizan esto que los alimentos con fórmulas son más susceptibles de empezar más temprano con sólidos porque pareciera que la industria de los alimentos en Estados Unidos al menos está preparando toda la situación para que si ya estás con fórmula pues ya órale síguete con esto son las mismas marcas que tienen las mismas propuestas de alimentos ¿no? la introducción de sólidos antes de los 4 meses se asocia con mayor nivel de ganancia con el día de impulsidad fíjense que interesante siempre decimos que cuando o tenemos esa idea también de que cuando empezamos demasiado temprano podemos con más facilidad desnutrirlos pero los chicos americanos o en el análisis de la Academia Americana de Pediatría los que empiezan más temprano con más facilidad ganan más peso y más adipulsidad en mi muy humilde opinión es porque si prolongamos más tiempo la lactancia materna tenemos más posibilidades de tener una ingesta menor de proteínas que son las que se asocian muy importantemente con la ganancia acelerada de peso en los primeros 12 meses de la vida importante exponer gran variedad de sabores y texturas como parte integral del neurodesarrollo no necesariamente como parte nutrimental sino como parte del neurodesarrollo y esta otra que los franceses son como mucho más puntuales ¿no? Irene Chatur dice la Academia Americana dice que debe ser expuesta a múltiples ocasiones antes de aceptarlos Irene Chatur dice que hasta 19 ocasiones para poder decir que un alimento va a ser rechazado por un bebé ¿no? Los bebés lactantes son más propios a comer un alimento que comen sus padres a un alimento que no comen sus padres ¿no? O sea por ejemplo de pronto eso que pareciera que son astronautas y que tienen unas alimentaciones súper particularizadas o sea ¿quién come gorditas de chía con espinaca avena y la verdad es que son las cosas que de pronto nos inventamos o sea ni estaban inventando y esta guía me gusta muchísimo está disponible también desde febrero de 2017 el escribir Pérez Escamilla que es un mexicano que ha participado muy activamente en esta parte de este el diseño poblacional de salud pública principalmente de cómo promovemos la este una nutrición saludable en lactantes y preescolares y es estos conceptos es la razón por la que creo que vale la pena revisar este documento cuando hablamos de alimentos complementarios ellos también hablan de estos líquidos sólidos evisólidos diferentes a leche materna que aportan nutrimentos o energía y aquí consideran ellos también el agua alimentación complementaria bien importante esta parte que a mí se me hace súper relevante alimentación complementaria se extiende hasta los 24 meses no es sólo entre los 6 y los 8 meses donde ponemos el enfoque los pediatras en la alimentación complementaria sino vigilar todos estos 24 meses por los datos que ya les di también de nuestra población mexicana hablan del baby let winning que es esta metodología que también cada vez está más en boga las mamás la solicitan más de introducir alimentos sólidos y que el bebé pueda hacer el consumo de la cantidad de los alimentos que necesitan en esta consistencia sólida y no necesariamente que nosotros señalemos en una papilla la cantidad y la velocidad de los alimentos que tendremos que estar alimentando introduciendo la alimentación responsiva es esta otra señal es este otro nuevo concepto y la paternidad responsiva en el mismo eje de identificación de datos de apetito y saciedad las respuestas apropiadas y las experiencias perecibles a cada uno de los estímulos cómo deben de responder los niños o cómo aprendemos nosotros como papás cómo van a responder los niños a cada uno de estos estímulos y esta parte de sacar de la dieta la alimentación las palabras de alimentos chatarra los ponen como alimentos no sanos altos en grasas saturadas en grasas trans muy importantemente azúcares añadidas el concepto de los mil días que no voy a parar en eso porque ya hemos hablado los pediatras mucho en los últimos 5 o 8 años de este concepto y FITS que es el estudio que les presenté en México ellos también tienen en Estados Unidos su propia versión de FITS que es Feeding Infants and Fadler Study que también lo viene haciendo este doctor Pepe Saavedra desde 2004 hizo su primer análisis nosotros nuestro único análisis que tenemos es en el 2012 en 2015 y les presento estos datos de un consenso de alimentación complementaria que como les digo lo hicimos en 2015 lo presentamos en octubre de 2016 está en el boletín del Hospital Infantil de México es de libre acceso la verdad está bonito el documento nos ayuda en la práctica diaria y por supuesto estaba ahí el TEC de Monterrey participando y gente de Monterrey también en esta reunión que tuvimos en Valle de Bravo en septiembre del 2015 y lo que habíamos hecho habíamos hecho mucho trabajo previo habíamos hecho mucha concentración de información y lo diseñamos en formato de preguntas y les pongo las preguntas en negro y las respuestas que están en el documento ustedes lo van a poder analizar con toda calma inclusive ahorita que estamos trabajando en la norma oficial 051 del etiquetado frontal hemos usado datos de aquí también a la pregunta ¿cuándo iniciar? nosotros en México recomendamos seis meses por nuestro entorno epidemiológico la recomendación de la Organización Mundial de Salud de la Clasidad de la Exclusiva por seis meses es la razón por la que escogimos o recomendamos como grupo de expertos este tiempo para empezar la alimentación complementaria ¿qué tipo de alimentos? ya quitamos esta noción de lo que antes se conocían como potencialmente alergénicos introducimos desde los seis meses a pesar de que las 047 los pone hasta los ocho no hay ninguna diferencia inclusive insistimos en el documento de que los europeos hablan de cuatro a siete meses de edad ¿no? hay una secuencia recomendada nosotros si hacemos una diferencial ahorita lo vemos de cuál tipo de lactancia pero estamos buscando hierro y zinc introducir cereales y carnes que como les digo tenemos esa falta de hábito de introducción en la población mexicana entre los periatras entre los médicos mexicanos y a los siete meses ya con tres alimentos de cada grupo cereales carnes verduras y frutas podemos tener una mejor posibilidad de tener un menú muy variado en los platos de los bebés para el séptimo mes de vida y aquí es donde la necesidad de la alimentación diferenciada por la lactancia materna el hierro en cero materno predominante vamos a ser mucho más enfáticos en esta parte del hierro de los alimentos ricos en hierro carnes y cereales primordialmente y los que están con fórmula predominante vamos a hablar de baja densidad energética alguna recomendación en relación a las estructuras de los alimentos de acuerdo hay un medio temor también al desarrollo neurológico del niño no hay una necesidad de indicar estrictamente para hablar de baby let winning a fuerza o baby let introduction to storage el bliss famoso porque hay todas las posibilidades en todas las características de todos los niños ¿cuántos días para aceptación? el documento dice dos a tres días yo en lo personal uso uno a dos días máximo porque el niño que va a tener reacción a un alimento lo vas a dar en las siguientes cuatro horas difícilmente vas a poder identificar una reacción al tercero o cuarto día entonces que sean dos a tres días máximo ¿cuánto volumen de alimento por tiempo de comida porciones y tiempos? aquí se habla que al inicio cinco a quince minutos máximo este comiendo y después ya que está establecida la alimentación no usar más de treinta minutos para este tiempo de la alimentación complementaria y hay una tablita que me gusta muchísimo para los volúmenes de alimento considerando que todavía los niños están tomando una buena cantidad de sólidos si pensamos que entre los seis y ocho meses el promedio de la capacidad agrástica anda por aquí de los 250 gramos y le recomendamos dar de un cuarto a media taza que son 60 a 120 gramos de alimento sólido de papilla o de picado o como sea nos queda solamente un espacio para 130 a 180 mililitros de leche que eso cuando viene del seno materno no nos enteramos pero cuando viene de fórmulas sí puede hacer un diferencial porque insistimos mucho en dar simultáneamente alimentos y bebidas en el mismo tiempo de comida y aquí es donde ponemos los tiempos de comida y las cantidades para cada una de las edades está muy bonito el documento para que lo revisen con calmita y como de manera natural los alimentos van desplazando de manera orgánica les digo a las mamás hoy en día a la leche materna y a la leche en general a las leches en general para que puedan ir consumiendo y llegar a los 12 a 24 meses con solamente con 60% de sólidos y 30 a 40% de leche si es leche humana o fórmula inclusive menos cantidad ahora siempre somos muy críticos los pediatras de que es inadecuado y eso ¿no? súper tajantes vamos a hablar de estos súper tajantes y yo creo que nos debemos de limitar a estos pocos grupos de alimentos que son bebidas azucaradas refrescos y leche entera de vaca en el primer año de la vida los alimentos que contengan exceso de sodio esta noción del exceso de sodio es lo que nos refiere a por qué hemos estado hablando tanto de no administrar sal en los alimentos de los bebés ¿no? y los alimentos de alta densidad energética con azúcares añadidas petit suiz y eso es lo que como les decía ya va a aparecer en el etiquetado frontal a partir de que acabemos ahorita tengo una reunión a las 10 de la mañana para que acabemos ya de una buena vez con esto con esta reunión de su misión como soy Viverón en nuestro proceso mexicano recomendamos iniciar a los 7 meses el retiro y suspender máximo a los 12 mitos el atole es buenísimo la verdad es que es una alta densidad de calorías habitualmente muy habitualmente casi ninguna mamá lo da sin azúcar todos vienen con azúcar tez, caldos y licuados incluyendo el café estos son alimentos que no debieran ser parte de los alimentos de la alimentación y esos alimentos que siempre han sido condenados el cerdo el frijol la fresa de kiwi, huevo etcétera bueno ya está la cuestión de los alimentos fríos y calientes no hay ninguna evidencia científica sobre que estos debieran retrasarse inclusive de esta parte del frijol con cáscara ya saben que las mamás dicen que pero el frijol todo completo no el caldito no el frijol completito y con cáscara no hay que retársela quitando y con esto yo concluyo y justamente queríamos dejar unos tres yo decía quince pero creo que quedan como trece minutitos para preguntas y respuestas este estoy a sus órdenes ¿cómo hacemos doctor Sergio Fernández? está abierta el foro para preguntas ¿alguien aquí en la audiencia tiene alguna pregunta? vamos a ver si puede en el chat buenos días saludador excelente plática una pregunta con vitamina D si bien no está presente en leche materna y tenemos esta problemática de poder complementarlo y después durante los primeros años ¿cuál sería la recomendación o qué fuentes de vitamina D tendríamos que recomendar? mira yo al final de cuentas los lácteos son nuestra mejor fuente de vitamina D y si sientes que te estás quedando muy corto pues sí suplementar hay muchas 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 la vez más inclusive ya han visto esas presentaciones de probióticos con vitamina D este y yo también los invito a que cuando tengan sospecha de que se están quedando cortos mídanme mídanme porque se van a llegar muchas sorpresas inclusive ayer el lunes vimos un pacientito que tenemos con índice corto que este estaba creciendo bien y le medimos la vitamina D y estaba en 30 o sea un chico que tiene diarrea diario y que tenemos una suplementación pues leve nada nada fuera del otro mundo y tenía una buen un buen nivel de vitamina D y se ve súper flaquito para sentir 3 de crecimiento de peso para la talla pero hay que medirlo y si nos da una buena idea si pensamos que nos estamos quedando cortos una pregunta que da el doctor Ernesto Mendoza en cuanto el negocio de la comida es muy fuerte entonces y lo fácil de preparar algún alimento hablo específicamente de la introducción de embutidos yo no les sugiero o recomiendo o respaldo esa práctica pero que hay en esos términos inclusive la la norma oficial mexicana no me detuve en eso pero la norma oficial mexicana tiene un asterisco muy claro ahí en esa parte de carnes donde no recomiendan la introducción de embutidos la principal razón por la que se decía inicialmente era por la cantidad de sodio que tenían disponible los niños a través de los embutidos hoy hay muchas corrientes que hablan de carrageninas otros tóxicos que pudieran también entrando en edades tempranas en los embutidos en la dieta de los niños que bueno en general no lo recomendamos ahora cuando yo lo pongo sobre la mesa de donde quiero que saquen proteínas de alto valor biológico y posibilidad de hierro si no hay posibilidad de carne cuánto de un jamón barato puedo yo utilizar cuesta cuesta mucho trabajo yo siempre les digo vayan por la carne entera aunque sea esta de este la carne molida de res de segunda o tercera clase de verdad tiene mucho más valor biológico y R.M. tiene grasas saturadas pero que necesitan los niños para su crecimiento en lugar de un jamón barato Eduardo yo quiera preguntarte el baby let winning es para todos los pediatras para todos los papás para todos los niños y otra otra pregunta más parece que a veces cuando iniciamos la alimentación complementaria como bien lo dijiste como que llegamos al año y ya llegamos a la orilla y a partir de ahí empiezan estas bebidas alternas que están de moda diferentes a la leche de vaca o al seno materno que opinión tiene sobre estas lechadas de arroz de coco de 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 no mira una la primera pregunta es para todos baby let winning de verdad es o sea una técnica bastante segura no le tenemos que tener miedo inclusive este las recomendaciones si tuve las recomendaciones de los que más lo utilizan que son los los australianos y neozelandeses este no no hacemos no hacen grandes consideraciones en términos de seguridad que siempre para nosotros el pediatra es uno de los puntos más riesgosos ¿no? y tras un alimento sólido que se vaya a la vía aérea hubo un accidente fatal el año pasado en león guanajuato en una en una escuelita parece que que era un jamón lo que se fue este y el niño se bronquospiró pero no era técnica era un niño grande ¿no? no era un lactante menor era un niño grande que se aparentemente se bronquospiró por eso yo tengo ahí la verdad es que es difícil ver que esto ocurra inclusive en condiciones en condiciones ¿no? muy naturales ya no digamos en una guardería este esta parte de la seguridad que es así como uno de los de los factores que detienen más a los pediatras pues sí la que detiene o la recomendación por la gente los expertos internacionales que detiene más a los como recomendación es porque no alcanzamos importantemente los niveles de consumo de hierro principalmente y proteínas este es lo que dice Berto Coletsco cuando le preguntan abiertamente ¿qué opina del baby yo pienso que o sea nada es o sea ninguna población paleolítica empezó a comer carne en tiras ¿no? o sea siempre las mamás inclusive en muchas culturas todavía lo mastican el alimento y se lo dan masticado los bebés o sea la razón de la papilla tiene su razón de ser pues este ahora que si el bebé tiene buena actividad buen control muscular y se lleva los alimentos los remuele bien porque no los mastican los remuele bien en la boca se los deglute y le causa saciedad y le causa satisfacción y la mamá está contenta en esta parte de la alimentación responsiva adelante yo creo que hay que ayudarse acompañando mientras tengamos una buena capacidad de señalización ahora ahí te va mi diátrica contra las lechadas estos pues es humex o sea es un jugo pues es un agua con azúcar que no tiene realmente propiedades adecuadas los pocos que llegan a tener poca cantidad de proteínas no van a tener suplementaciones de hierro o fortificación con hierro con zinc con vitamina D que es lo que estamos buscando en estas etapas principalmente después de los 12 meses la pregunta de los 64 mil después de los 12 meses nos vamos nos saltamos olímpicamente a la leche entera de vaca o usamos leches de crecimiento o usamos este lactancia materna todavía para mí lactancia materna sería el vehículo ideal ¿no? todavía porque ya nos dependemos de esta parte leche entera de vaca tienes unas segundas muchas leches enteras de vacas comerciales uno para las que están diseñadas o dirigidas para los niños están cargadas de azúcares aguas con esta parte las que no habitualmente no tienen ni fortificación de vitamina D ni de hierro ni suplementación de hierro ni de zinc y se convierte en una bebida la leche es un alimento excelente es una excelente fuente de proteínas es una excelente fuente de calcio y es una buena fuente de vitamina D pero si tenemos otro tipo de alimentos otras buenas variedades de alimentos hay que limitar en este segundo año de la vida el consumo de leche probablemente de más de 16 o antes al día y es bien importante porque eso nos va a dar espacio para que los niños puedan comer una mejor cantidad de frutas verduras cereales carnes etcétera entonces recomendaciones de las lechadas definitivamente no en la audiencia en el chat preguntaban que a qué edad recomiendas introducir el chocolate mira en esencia pensé que el chocolate no va a ser más alergénico que ninguno de los otros alimentos de los que hemos hablado ni huevo ni leche entera ni proteína de leche de vaca lo podrías introducir desde los 6 meses por chocolate el gran problema con el chocolate y como lo comemos es que es azúcar con un poco de cocoa un poco de cacao si digamos el cacao de el chocolate de 65% de chocolate que es intolerable para los niños no se lo come ¿no? este que a lo mejor es el que ha mostrado ser eficaz inclusive en la reducción de enfermedad isquémica cardiovascular pero mi limitante del chocolate es el azúcar otra pregunta del chat ¿cuáles son las recomendaciones para el tamizaje de vitaminas en bebés en familias veganas? híjole mira normalmente cuando lo primero en familias veganas es mantener lactancia materna exclusiva o sea lactancia materna todo el tiempo que puedas porque esto va a ser un excelente o va a ser tu mejor vehículo para la introducción de todos los alimentos vitamínicos etcétera ¿no? mantenerlo y antes del año realmente no tendría yo ninguna preocupación de hacer un tamizaje en lo personal tengo pacientes en la ciudad de México hay muchos pacientes hindúes extranjeros que son alimentaciones súper veganas súper veganas desde el punto de vista cultural y tú o sea y las cuestiones que he monitorizado que es hierro vitamina D este en plasma total y absolutamente normales y lo hago como un acuerdo con los papás estoy de acuerdo quiero aprender yo también eso es lo que les digo quiero yo aprender también cómo están ustedes y cómo se maneja un niño que está creciendo así de bien obviamente flaquitos descendentes de familias indias etcétera este vivemos que está todo normal y que no hay necesidad de suplementar yo no he tenido necesidad de suplementar este en chiquitos veganos antes de los cinco años bueno salvador muchísimas gracias te agradecemos bastante tu tiempo tu presentación bastante buena nos sirve mucho para nuestra práctica diaria y esperamos que en el futuro pues sigamos teniendo este tipo de colaboraciones y enriquecer nuestra práctica pediátrica de todos los días hombre muchas gracias por la invitación y a todos por la convocatoria de estar aquí reunidos en nuestros pantallas a tan tempranas horas de la madrugada gracias salvador nos vemos gracias gracias nos vemos